Hola, ¿qué tal? Yo soy Roy, bienvenido una vez más a este canal y a un nuevo Daily Vlog. Hoy es viernes y la verdad es que a mí me emocionan muchísimo los viernes, pero no porque ya vaya a descansar, sino todo lo contrario, porque quiero dejar avanzada muchas cosas. Y en realidad cuando ya trabajas y estás en proyectos como estos, pues simplemente no tienes días de descanso. Todos los días quieres trabajar, todos los días quieres avanzar, todos los días quieres dejar hecho algo para que puedas avanzar y no te atrases con el trabajo y te puedas sentir bien, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Estoy probando un producto que es una esencia para barba. Pues yo no soy como que el mega barbudo, pero pues no puedo negar de que tengo barba. Entonces, miren, este producto es nacional, es de Berr, Nicaragua y es un aceite para barba. Se los voy a enseñar, lo vamos a sacar por aquí. Ok, este es el producto y si bien me gusta muchísimo porque el envase es como, bueno, como un tubo de cartón y es súper craft, pues, o sea, como hecho bien así a la mano, bien sencillo, pero súper cool. Ustedes lo abren aquí, lo destapan así y pues le sacan el aceitito o el productito que viene adentro. Esta marca, que es nacional, ya les había dicho, no sé si se la había dicho, pero si no les había dicho, pues ya les estoy diciendo. Esta marca no solo está produciendo aceite, también está produciendo bálsamo, cera. Hay un montón de productos. Yo les voy a dejar el link de ellos en la caja de descripción. Esto no es publicidad pagada. Pues simplemente estos son productos que yo, pues, generalmente uso porque me gusta como cuidar mucho de mi imagen. Y pues ya que estoy haciendo un daily vlog, pues les quería comentar mi nueva adquisición, que era este aceitito. Este es súper fácil de aplicar. Solamente lo agarran así. Bueno, apretan, meten, él succiona, ustedes sacan, se lo aplican, echan una gotita en la mano y pues ya después solamente se lo aplican en la barba. Así pues. Y listo. Y ya está. Ahora, la pregunta del millón aquí sería ¿para qué nosotros necesitaríamos un aceite o un producto como este para la barba? Los hombres, ¿verdad? Ustedes dicen, o sea, la barba no requiere nada. Pues están totalmente equivocados. Porque así como nosotros nos lavamos el cabello y a veces utilizamos acondicionador o algún tipo de mascarilla, si lo andamos maltratado y todo eso, pues igual sucede con la barba. Por ahora yo estoy aquí en la oficina, tengo que trabajar muchas cosas y después tengo que salir. Así que pues nada, vamos a ponerlo en las pilas para aprovechar el tiempo y que este viernes sea súper productivo. ¿Saben qué es curioso? Que todavía hoy viernes el tráfico está bastante ligero, bastante lento. En parte sí me gusta mucho porque obviamente uno llega un poco más rápido, ya está más ahogado, no hay tanto alboroto, la gente no anda manejando como loca. Pero pues sí es curioso que todavía hay muchísima gente en Managua que todavía está de vacaciones o que todavía no ha regresado del mar. Pues ustedes saben que siempre para fin de año la gente se va para el mar. Vamos a ver si eso se mantiene el lunes por la mañana. Ya vamos a descubrir si el tráfico se va a mantener igual o qué onda. Pues hoy ya va a regresar el Calvario a Managua. Bueno, ahí ahorita es mi destino. Hoy me toca como andar recopilando papeles. Tengo que traer muchos papeles. Ayer les comenté que estaba avanzando poquito a poquito con unos proyectos. Entonces para desarrollar estos proyectos tengo que conseguir unos papeles, una documentación importante. Entonces pues ando en el lugar buscando papeles. Pero bueno, el problema es que el calor está grave, pero grave está el calor. No tienen idea. Buenas tardes. Buenas tardes, campeón. Yo tengo ese mal de que todo lo ando en las manos. O sea, no me acomodo bien, sino que todo lo agarro y lo llevo ahí en las manos. Entonces a veces se me caen las cosas. Gracias muchachos. Nos vemos. Bueno, ahorita ya estoy saliendo y me tengo que mover balazo. Bueno, no sé si me vayan a escuchar o qué, pero estoy súper molesto porque miren esto. Estoy saliendo ahorita de Metro Centro y vean lo que le pasó al retrovisor de mi carro. O sea, se lo robaron. De hecho estaba movido ahorita que lo toqué se movió todito y me molesta mucho porque además no sé si en algún momento vaya a venir alguien de seguridad y me vaya a decir algo, pero igual estoy grabando esto porque va a ser mi recurso. Al final no puedo hacer nada porque esto que están viendo aquí según el full cover que me da el seguro del vehículo dice que no lo cubre. No lo cubre y que por lo tanto yo tengo que comprar. Porque dicen ellos de milagro está el otro. Yo no sé cómo no se robaron los dos. Dicen los del seguro que solamente aplica si me lo hubieran rayado si le hubieran hecho algo como con un clavo o una chapa o algo así a la carrocería del carro. Pero no aplica para un retrovisor. O sea, no entiendo cómo se va a aplicar para algo tan caro y no va a aplicar para algo que es más barato. O sea, al final, pues en teoría viéndolo desde otra perspectiva es algo positivo porque que estoy molesto. Simplemente estoy molesto. Estoy muy, muy molesto. O sea, me molesta que hayan personas que simplemente lo más fácil que se les hace es apropiarse de cosas que no son de ellos. Que lo más fácil es robar porque esa es la palabra robar porque lo que hicieron fue robarme uno de los espejos uno de los retrovisores no sé si se llama así y me molesta un montón me molesta un montón porque las cosas no las regalan o sea, no las regalan uno se tiene que fregar se tiene que joder para poder comprarse sus cosas sus pornoadas y que simplemente alguien venga y y te robe te dañe te choque y se da la fuga o sea, puchica no sé si sea la mejor forma de iniciar el año apenas hoy es 3 de enero y está empezando está empezando y yo quiero creer de que pues esto solo fue como algo que pasó y voy a creer en Dios de que las cosas pasan por algo y que además que pasan por algo pues él me va a seguir bendiciendo y la persona que se haya robado ese espejo sé que solamente pierde más de lo que cree que va a ganar se hunde simplemente más de lo que probablemente está hundido porque si anda robando es porque no tiene un trabajo no quiere trabajar porque no busca qué hacer para trabajar en lugar de hacerlo más fácil pues irse a robar pues y no le voy a decir el mal porque a mí me enseñaron a bendecir a hablar positivamente y hablar con palabras de bendición para las personas pero no voy a decir que sí sí me molesta me molesta mucho y me molesta sobre todo de que tenga que sacar este tipo de cosas en el video porque al final de eso se trata de eso se trata este canal de mostrar mi día a día y lastimosamente pues como lo he dicho en varias ocasiones mi vida no es color rosa me pasan cosas igual que agua y pues no sé probablemente este sea uno de los videos que cada vez que vaya a ver o por lo menos me toque ver el título y la miniatura me va a dar mucha mucha arrechura y la verdad pues ya no voy a seguir con el vlog porque estoy súper molesto y solo me quiero ir a mi casa todavía me faltan cosas por hacer así que nada